Bueno, estamos con el doctor Luis Pianelli, protagonista de una situación ridícula, en la que él viene de viaje, viene de Colombia, nos va a explicar bien, pero más que nada hubo recién, acá en el barrio un movimiento, vino la policía, y él quiere explicar, nos pidió él puntualmente, alguien de perfil muy bajo, pero él mismo nos pedía aclarar una situación y bueno, por eso estamos acá. ¿Qué tal Luis? Bueno, buenas noches, te quiero comentar cómo empieza todo esto. Muchas personas, como vos Pico, ya saben que yo trabajo para el equipo de Copa Davis, este mes teníamos que representar a la Argentina frente a Colombia y nos tocaba de visitante. En la ciudad de Bogotá salimos con la delegación en un vuelo de Avianca el domingo 1 de marzo y estuvimos en Bogotá hasta el sábado 7 de marzo, perdimos entre paréntesis. ¿Viajaron solo? ¿Solo la delegación viajó? No, viajamos la delegación con todo el equipo completo de Taisa Sport, Gonzalo Bonadeo, Martín Jaite, todos los camarógrafos y productores, a quienes conozco a todos, después de tantos años soy amigo de todos. Era más o menos una delegación de unas 30 personas. ¿Todos argentinos? Todos argentinos. Llegamos y nos alojamos todos en el mismo hotel de Bogotá, la verdad, el mejor hotel de Bogotá, el Dan Carton, y nos volvimos el domingo 8 de marzo. El domingo 8 de marzo nos volvimos, cada uno pasó migraciones sin ningún problema, nadie revisaron, ni siquiera el equipaje, menos nos revisan cuando es una delegación donde vienen jugadores, Gastón Gaudio, gente famosa, menos nos van a revisar. Cada uno se fue a su casa, yo de los 30 fui el único que me vine a Rosario. No, 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 miento, está el chico integrante del equipo Copa Devi, Facundo Bagni, que se fue a Armstrong, que, bueno, es por acá cerca. Resulta que empiezo a hacer mi vida normal, el lunes siguiente empiezo a hacer mi vida normal, y ayer recibo un mensaje del doctor Caballero preguntándome cuándo había vuelto, a lo cual le dije que volví el domingo 8, y me dice, Luis, tenés que hacer cuarentena porque, dice, te lo exige la municipalidad. Ahora, yo le digo, Damián, digo, yo soy abogado y leí el decreto de necesidad de urgencia y no figuro dentro de ese decreto, yo porque no vine de ninguno de los países que ellos consideran de riesgo, Italia, España, China, bueno, ayer incluyeron a Chile y a Brasil, y me dice, pero es una orden de la municipalidad, le digo, pero Damián, digo, me parece que es algo personal, porque ninguno de los, sí, es un abuso de poder y algo lo tomo como personal, porque ninguno de los que vinieron conmigo hicieron algo, el médico del equipo que viajó conmigo, que yo considero que es el cirujano número uno del país, es el que operó a Macri la última vez de la rodilla, llegó el domingo conmigo y el lunes ya estaba haciendo cirugías, Gastón Gaudio, el lunes ya estaba en su trabajo, Gonzalo Bonadeo, el lunes ya estaba en Taysay Sport, le digo, ¿y a mí por qué me van a poner en cuarentena? Digo, lo hablé al médico del equipo, lo hablé al médico, le dije, desde la intendencia de mi pueblo me están diciendo esto, y él me dijo, Luis, que se comuniquen conmigo, así me dan los fundamentos. Obviamente que yo creo que el doctor Caballero no se animó a hablar con el doctor Curi, yo creo que no se animó, no se animó, la verdad es esa, que Caballero no se animó, o sea, no es que se animó porque le tenía miedo, no se animó porque no tenía fundamentos. Bueno, la cosa queda así, resulta que ayer a la mañana yo voy al Banco Nación a primera hora a pagar unas cuentas, cuando salgo del banco, la doctora Silvia Mayorano me para en la calle y aterrorizada me mira y me dice, tenés que estar adentro, tenés que estar adentro. Y yo riéndome, no podía salir del asombro, me dice, tenés que estar adentro. Y me dice, ¿cuándo viniste? Después. Claro, o sea, quería que esté adentro y no sabía cuándo había vuelto. O sea, yo le podría haber dicho que volví hace tres meses y ella me decía que tenía que estar adentro. Pero, a ver, pero bueno, ¿qué va a hacer? No quiero hablar mal de Silvia porque es una amiga. Pero la quise hablar, no me escuchó, creo que tampoco escuchó de dónde vine y si escuchó de dónde vine, es seguro que no leyó el decreto, seguro que no leyó el decreto. Mal, porque si es médica y está tan preocupada debe informarse como primera medida, debe informarse. Si está tan preocupada debe informarse y si se informa, se entera que Colombia no está en los países de riesgos. Bueno, ahí me llaman de la municipalidad. ¿Una vez? Sí, una persona que yo no conocía, un chico, Sebastián Gione, que me trató de manera excelente, me escuchó, entendió mi postura, me dio la razón y me dijo, Luis, quedate tranquilo porque me parece que tenés razón, no hay fundamentos para que vos tengas que hacer la cuarentena. Resulta que hoy a la tardecita mi señora sale a la calle y me dice, Luis, abajo está el comando, esperando, quieren subir porque te quieren hacer firmar una orden para que hagas la cuarentena. Yo, por supuesto, le dije que suban, que los atiendo. Así fue, subieron, los atendí, le dije que pasen. No quisieron pasar, me parece un circo tremendo lo que están haciendo. A ver, yo venía de correr 10 kilómetros recién, así que tan mal con coronavirus no estoy porque venía de correr 10 kilómetros, no quisieron pasar. Me dice, me tenés que firmar porque tenés que hacer cuarentena. Ante esta situación lo vuelvo a llamar a Sebastián Gione. Le digo, Sebastián, está acá el comando en mi casa, me quieren hacer firmar. El chico de nuevo me atiende de forma excelente, excelente. Es uno de los pocos políticos en Arroyo Seco que he conocido, que trata a la gente con respeto y tengo 52 años. La verdad, me saco el sombrero por ese chico y lo conocí en una mala situación. Y me dice, Luis, dijo, yo voy a hablar con el jefe del comando, quedate tranquilo, hacé tu vida. Y yo le dije, no solo que quiero hacer mi vida, quiero que me pidan disculpas públicamente. Digo, quiero que me pidan disculpas públicamente por el mal rato que me hicieron pasar a mí y a mi familia. ¿Qué te dijo? Que se iba a encargar, que se iba a encargar. A ver, yo soy abogado, interpreté el decreto donde es bien claro, Colombia no figura en los países de riesgos, entonces yo no tengo por qué hacer cuarentena, y en todo caso, si yo tendría que hacer cuarentena, la tendríamos que hacer también los 30 más que vinimos en el mismo vuelo de Avianca, que estuvimos los 8 días en el mismo hotel y en el mismo estadio y en el mismo restaurante comiendo todos los días juntos. O sea, lo tomo como algo personal. Bueno, yo sé cómo es la gente del Arroyo Seco, que, a ver, es un poco ignorante, es un poco exagerada, pero me parece que están haciendo un show de esto ya un poco exagerado. Ahora, la gente del comando no quiso entrar, cuando vos te negaste a firmar, se fueron, o firmaste al final, ¿no? No le firmé, no le firmé, no le firmé. Ahora, caballero, cuando le explicaste esta situación, ¿no entendió o no te escuchó o igual insistieron porque pensás que, bueno, hay gente que a lo mejor comenta, como estás comentando? A ver, no, no, Damián Caballero, no sé si no entendió. La respuesta la tengo en el WhatsApp y te la puedo mostrar. Lo único que me puso es una orden de la municipalidad. Claro, y listo. Y listo. Le digo, ¿hablá con el médico? No quiso. ¿Cómo te trató, digamos? O todo por mensaje. Todo por mensaje. Todo por mensaje. Que me parece que no es la forma. Claro. Me parece que no es la forma. Primero y principal, primero y principal, a ver, más tratándose de una persona que me conoce y que tiene mi número, no es la forma, mandarme un mensaje y decirme es una orden de la municipalidad. Entonces, a ver, entonces ya esto es cualquier cosa. A ver, porque una persona viene de Mar del Plata, en avión, hace escala en el aeroparque Jorge Newbery y viene a Rosario, la municipalidad le va a mandar un WhatsApp de que haga cuarentena porque pasó por un aeropuerto. A ver, ya se está desvirtuando todo a un punto que es ridículo. Está bien. Y, bueno, obviamente esto ha generado que venga la policía, una situación que obviamente no le gusta a nadie, más allá de que era para informarte. El tema es que, bueno, por lo que estás contando, tenés idea de dónde viene más o menos la denuncia, de dónde puede venir. Por supuesto, la tenemos bien clara, mi familia y yo. Bien clara, bien clara de dónde viene. Ahora, ¿qué pensás que es? Porque, digo, si uno explica, hablando uno se entiende. Te repito, te repito, ignorancia. Ignorancia, ignorancia. Porque vos fijate que la doctora que me dice tenés que estar adentro, después me pregunta cuándo vine. O sea, tengo que estar adentro y no sabe cuándo volví, ni siquiera de dónde. A ver, yo a ellos los amo ignorantes. No le cabe otra... Si es una persona que realmente está preocupada por lo que está pasando, primero que se informe, que lea el decreto. Quiénes son las personas que tienen que hacer cuarentena. Bien. Y los vecinos del edificio, bueno, vos vís en San Martín, imita, todo el mundo sabe, tenés el estudio, tu casa, tenés tu familia también cerca. Nadie me dijo nada. Nadie me dijo nada. Nadie me dijo nada. La verdad, yo hice mi vida normal, seguí con mi trabajo diario y lo voy a seguir haciendo. Porque yo sería la primer persona en hacer cuarentena si sé que puedo ser una persona de riesgo. Porque tengo una hija, porque tengo una esposa, porque tengo una madre que está enferma. Sería la primera persona. Sí, además, respetuoso y con qué sentido, ¿no? Aparte, creo que, a ver, después de haber venido de un viaje tan estresante como fue esta Copa David donde perdimos y por mucho no me hubiese venido nada mal quedarme 14 días descansando. Al contrario, al primer día que llegué me fui a trabajar, normal. Bien. Bueno, Luis, no sé si querés agregar algo más. Mayra. Sí, bueno, algunos mensajes que van publicando en el Vigo de Extremo Diario, bueno, plantean esto de haber pasado por el aeropuerto, si allí también está el riesgo, ¿no?, de por ahí contraer la enfermedad. Sabemos que la enfermedad se manifiesta después de un par de semanas, ¿no?, de contraído el virus. Si no, ¿le parece una irresponsabilidad? Es un poco lo que plantean la gente que está mirando. Te repito, no me parece una irresponsabilidad porque yo me puedo ir mañana a Buenos Aires en avión. Bueno, ahora creo que están suspendidos los vuelos de cabotaje y también pasaría por un aeropuerto. Y entonces directamente, a ver, hay que matarse, no se puede vivir. Yo lo único que hice fue bajarme de un avión, recoger la valija de la cinta y venirme a mi casa. Creo que habré estado en Ezeiza un minuto. Y con gente de... Esto es algo fundamental y que quiero destacar. Mi avión no venía de Europa. Yo vine por Avianca. Es un vuelo que tuvo el origen en Bogotá, donde subieron todas las personas de Colombia y de Argentina. Me bajé del avión y me vine a mi casa. Sí, un poco lo que dice Luis es, si le piden a él, también a todos los que vinieron a la delegación sería lo ideal. Sería lo que corresponde. Pero también lo que plantea Bienel en este caso es que una decisión del gobierno municipal no puede trascender un decreto nacional o provincial. Exactamente. A ver, hay un orden de prioridad de las leyes. Un decreto de necesidad de urgencia está por encima de todo. Y lo dice bien clarito los países que son consideradas zonas de riesgo. Entonces, a ver, yo no violé ninguna ley. Eso que quede claro. ¿Y además del caballero y giones, quién más te llamó? ¿O solamente ellos? En la municipalidad. Nada más que ellos, se me llamó, no, aclaremos, caballero no me llamó, me mandó WhatsApp, giones me llamó en reiteradas oportunidades. Y bueno, no, y la única persona que me trató medio mal en la calle fue la doctora Mayorano, que me quedó una mala imagen de ella, de la verdad, de la forma en que me trató a mí. Sí, porque además son del barrio, somos del barrio, ¿no? Todo el mundo se conoce, más allá de que obviamente uno quiere cuidar y quiere que esto no avance, porque en realidad estamos todas las mismas. Lógicamente. Pero bueno, a ver, yo, si ella no leyó el decreto, lo lamento, lo invito a que... ¿Y nunca más hablaste con ella? Por suerte no. ¿Algo más para agregar? No, bueno, hay mucha gente que no está de acuerdo con Luis, esa es la realidad. La mayoría coinciden que igualmente tendría que haberse quedado en estos días resguardado en su casa. Bueno, mayormente eso es lo que están comentando y no están realmente compartiendo por ahí la opinión, el punto de vista de Pianelli. Ese es un poco... Bien. Bueno, es un poco... Respeto a las personas que no lo comparten, lo lamento. Bueno, algo más que quieras agregar Luis, alguna situación que se nos escapó. Digo, para que quede más claro, imposible, creo que está todo dicho. Después uno entiende que la gente está un poco alterada y bueno, está todo el día viendo este tema y a lo mejor, bueno, cualquier situación las desborda, ¿no? Yo creo que hay una psicosis tremenda que me parece ya exagerado que esto le va a producir al país pérdidas incalculables en un momento dificilísimo. Creo que la gente tiene que aflojar un poquito con esta paranoia que se ha creado. No digo que no hay que tomar conciencia, yo vivo lavándome las manos, en mi oficina tengo el alcohol en gel y todo, pero bueno, me parece que se está exagerando un poco el tema. Sí, y también falta, también obviamente, esto de que la gente no sabe cuándo viniste, con quién viniste, es un poco lo que sea, Pianelli vino de afuera, o Juancito vino de Europa, nos pasa a diario, ¿no? Uno se va enterando de gente que viene de viaje, que es muy normal, bueno, ahora se complicó todo, pero la gente viaja permanentemente. ¿Qué va a ser? A ver, hay gente para todo, hay gente para todo. Yo respeto aún a lo que no respetan mi postura. Gracias Luis. No, gracias a vos, Pico.